Esa piedra que tienes en la mano, tú no te imaginas lo que es, ¿verdad? ¿Verdad que no te imaginas lo que es? Parece una caracola. Exactamente, es una caracola. ¿Y esa también? También, esa caracola se convirtió en piedra. ¿Tú te imaginas? Era de hace tiempo. ¿Sabe los millones de años que tiene eso? Tiene millones de años. Y se convirtieron en piedra, ve. ¿Viste? Ve. Era un huacuco. ¿Un huacuco qué es? Sí, se convirtió en piedra. Mira esa que tienes aquí, ve. Esta. Esa era un árbol y se convirtió en piedra. ¿Estás viendo? Pesadísima. Esa es de la era de los dinosaurios, ve. Levántalo. ¿Viste? Ensáñalo por el otro lado. Es un árbol, ¿viste? Convertido en piedra. ¿Qué te parece? Este es muy ilícito, ve. ¿Tú sabes los millones de años que tiene eso? ¿Sabes? Millones de años. Millones de años. Lo acabas de decir. Sí, millones de años tiene eso. Sí. Ah, muéstrame esa. Esto parece como. Agarra esa. Como una broma de estas son las montañas y este es un volcán. Y eso viene de una cueva. Esos son estalactitas. De los cavernícolas. Sí, esas son estalactitas. Son millones de años. Sí, estalactitas. ¿No has escuchado hablar de las estalactitas? ¿No? Y las estalagmitas. Bueno, te voy a dar esa clase. Esas vienen de una cueva donde vivían los cavernícolas. ¿Y por qué está blanco? Porque esas son piedras sedimentarias. Ahora, muéstrame esta. Mucho más pesada que aquí. Esta, muéstrame esta. Esa es una piedra muy, muy antigua. Muy antigua. Se llama jaspe. Por dentro, mírala, que es roja. Vela por aquí. Ve, mira, es jaspe. ¿Viste? Hay jaspe rojo y jaspe verde, mira. Este es jaspe verde. Son piedras muy, muy antiguas. Muy antiguas. Y esta otra, ve. Agarra esta otra. Una araña. Agarra esta otra, pues. Pon atención a la clase. Esta es una araña. Pon atención a la clase. Agarra esa. Esta es un cuarzo. Muéstrala por aquí. Muéstrala. Muéstrala. Es un cuarzo. De aquí. De este cuarzo. Cuando pasan muchos, muchos millones de años y mucha presión, los convierten en diamantes. La tierra. Sí, es cierto. Parece un diamante. Bueno. Fíjate que, ¿viste que es muy interesante en las piedras? Ah, sí. Es muy interesante. Entonces, ¿cómo se llama la ciencia que estudia las rocas? Antropología. No. No. Geología. Ah. ¿Oíste? Ajá. Ah, bueno. Tú vas a ser científica, ¿no? Algo parecido. Ah, bueno. Antropóloga. Bueno, espero que te interese por las piedras. Eso que tienes en la mano es muy, muy antiguo. Muy antiguo. Yo lo sé. Bueno, quizás los dinosaurios, quizás los dinosaurios pasaron por al lado de eso, de un animal de eso vivo. O dentro de las caracolas hay un fósil. También. Pero no se pueden romper. Claro.